Hola Pedro, ¿qué tal? Hola ¿Cómo se va a llamar tu blog? Mi blog se va a llamar lavozatidevida.lamula.pe ¿Y ese nombre? La historia es larga En corta, el nombre es el título de uno de los libros de poemas más importantes del poeta español que se llama como yo o que yo me llamo como él Pedro Salinas Entonces es una venganza que me estoy cobrando contra Pedro Salinas, el poeta español porque muchas veces mi nombre se confunde con el de él ¿Y tu blog de qué va a tratar? No tiene nada que ver con poesía Para eso hay otros blogs No, el mío va a tener Es un cóctel de política con videos, con música, con crónicas De todo un poco Las cosas que me gustan, ¿no? Básicamente Es el blog de Pedro Salinas, básicamente Se llama así, La Voz a Ti de Vida El blog de Pedro Salinas ¿Y es la primera vez que se hacen blogs? Sí Y créeme que estoy nervioso porque yo vivo reñido con la tecnología Estas cosas modernas yo no las entiendo Yo entro a la computadora básicamente para procesar textos Eso es lo que conozco y lo que sé hacer Todo este asunto de colgar post, comentarios, bajar videos Y cosas por el estilo es totalmente nuevo para mí ¿Y por qué decidiste ser un comentarista, un blogger de la mula? ¿Qué te llama la atención del proyecto este? En primer término Todos los créditos en ese sentido son de Rolando Toledo De la red científica Quien Fue muy persuasivo conmigo En el sentido de que me animó Me alentó Me dijo va a ser fácil No te preocupes La RCP te va a dar el apoyo técnico Deja de lado tus miedos Y nada, le creí y ahora estoy ahí ¿Y qué tal? Vacilado Estoy bien divertido con el proyecto El apoyo de Edwin Chávez ha sido fundamental Creo que hemos llegado a un diseño de página, de blog Simpático, entretenido Como yo lo había pensado Pero aterrizado y con todos los aportes del equipo de la RCP Yo creo que va a ser un blog Modeste aparte, algo simpático Lo he visto así, súper colorido tu blog Sí, aparece hasta un blog de cómics Lo que pasa es que eso tiene que ver con mi afición por los cómics Pero sí, lo que pasa es que va a ser colorido Y no dramático Porque así como va a haber temas de política Temas de coyuntura Te comentaba, también van a haber otras categorías Otros rubros Mucho más ligeros Bueno, finalmente ¿En dónde vas a estar? En la mula P Gracias Gracias